Introducción al Mercadeo Internacional Actualmente, el Mercadeo Internacional es la herramienta más útil para las empresas en su deseo de aprovechar las oportunidades que se encuentran a nivel mundial, permitiendo valorar los recursos propios, por ejemplo, el café o el algodón en el caso colombiano, y la experiencia que se posee dentro de las empresas para poder procesarlos y adaptarlos a las necesidades de los clientes del exterior. En este sentido, el Mercadeo Internacional se puede definir como la forma en que una empresa extiende sus esfuerzos para incluir mercados en el extranjero, exportando sus productos y servicios y adaptándose a las condiciones de la economía global.